Hola, déjame decirte que yo soy capaz Y orme caminando allá donde estás He contigo que mi mente se pone bien positiva Quiero tenerte conmigo siempre para toda la vida Ya estoy claro, voy a pasar de lo que la gente me diga Ya la di, no soy tu genio, voy a hacer lo que tú me pidas Dile que no hay distancia